O sea, del día a los brazos, sin que vaya el balón a él, se sale bien. Pero ¿cómo hay que ponerlo? Si alguien agarra el balón, pasas a el lanzador, ¿vale? Si estás así, lo puedes hacer. Ah, yo puedo... Si te tiro el balón, si te tiro el balón... Si te tiro el balón, si te tiro el balón... Pero ahora ahí te coja y que haces. Ahí está agachado él. Si no coge, no hay que ir a la izquierda. No lo pongo. Si no, si no, si no, no hay que ir a la izquierda. Ahí. Uno aquí, otro allí. Sí, dos allí. A la cara, apunta a la cara fácil. A la cara, apunta a la cara.